Recomiendo dos cuerdas de guitarra. Partimos con Hanabag, cuerdas de nylon con un sonido bastante dulce, en este caso una tensión alta ideal para quienes les guste el sonido pastoso, un sonido más opaco por así decirlo. Una cuerda que les va a ayudar mucho sobre todo para grabar y para tocar en vivo ya que tiene muy buena proyección. Una de mis favoritas, Sabare Scorum, deben ser las cuerdas que más uso. Una cuerda de carbono, tensión mixta, los agudos, tensión normal y los graves, tensión alta. Esta cuerda tiene más proyección que las cánabas al ser de carbono y tienen un color diferente. Seguramente este es un color más ligado a las guitarras clásicas, sin embargo con este tipo de cuerdas también se puede hacer mucho. En verdad recomiendo estas dos a ojos cerrados.